de la ciudad de Bogotá. Buenas tardes, es hora de saludarlos desde el noticiero que usted quiere ver, enlace noticias fin de semana, para llevarles la completa información de lo que ocurre en nuestra ciudad y región. Saludo también a esta hora quienes nos ven a través de www.enlacetelevisión.com Gracias por preferirnos, a continuación conozca los titulares de los hechos que hoy son noticias. Denuncia el relleno de humedales en el barrio Coviva a pesar de las advertencias sobre la ilegalidad por parte de las autoridades. Afectados anuncian acciones legales contra quienes así proceden. Afectado por los trabajos de la Gran Vía Yuma, asegura que no le prestan atención a sus reclamos de indemnización por la ocupación de su finca. Denuncia que como afrodescendiente, se siente discriminado. Terminó este domingo elección interna de liberalismo para la escogencia de sus directorios regionales y municipales. En la Registraduría Nacional del Estado Civil se cumplieron las votaciones hasta hace pocas horas. Damas voluntarios del Hospital Regional del Magdalena Medio adelantaron actividades de solidaridad con los pacientes de escasos recursos de este centro asistencial. Se cumple este domingo el segundo aniversario de la muerte del Nobel Gabriel García Márquez. El licenciado Uriel Navarro Urbina recuerda lo que significa esta fecha para el mundo de las letras. En los deportes luego de la derrota sufrida ayer por Alianza Petrolera Antepatriotas tenemos reacciones de técnicos y jugadores. Y al cierre, Asociación de Música Popular realizará del 22 al 24 de abril una nueva versión del Festival de Bandas Folclóricas. Diez son las bandas confirmadas para este evento. Con el patrocinio de Barzón Ecológico, Barzón Aroma, delicias, líder en limpieza, enlace, noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de la información. Un ciudadano afrodescendiente denuncia discriminación porque su parcela afectada por la Gran Vía Yuma no le ha sido indemnizada. Asegura que a los demás afectados les indemnizaron y él lleva dos años reclamando su pago sin éxito. Este ciudadano afrodescendiente acudió a Enlaces Noticias para hacer visible su situación relacionada con el impacto que ha tenido para con él y su familia, la obra denominada la Gran Vía Yuma. Según el denunciante, el paso de la vía acabó con el patio de su casa y con los cultivos que allí tenía. Aquí se me han volteado, no han querido hacer justicia, porque yo soy negro, en realidad le digo yo soy negro porque en todo sentido a los demás compañeros dueños de fincas le han pagado su finca, han aceptado las ventas de la finca, pero en la mía yo no puedo vender porque lo que es mío es ilícito. Y resulta que yo reconozco en la ley 005 del 2009, nos dice la Corte Constitucional que el Estado está en el deber de cogernos a nosotros los afrodescendientes negros desplazados por la violencia, ubicarlo, ayudarlo, hasta que quedemos en el mismo, en el mismo nivel de la sociedad colombiana. Sostiene el denunciante que a pesar de sus reclamos para el pago de la indemnización correspondiente, no ha sido posible que haya hecho efectivo la misma, como si ha ocurrido con otros afectados por la vía. Eso, derribaron 288 árboles, tenía seis reses, me las tiraron a la carretera, sin responsabilidad ninguna, 40 gallinas ponenderas, tumbaron los nidos que tenían, las tiraron para la calle y quedé sin padre y sin madre aquí en este lugar. El ciudadano hace un llamado al municipio de Ecopetrol para que se tenga en cuenta su reclamo y se haga efectivo el pago de la indemnización. Hace dos años que estoy reclamándolo ya porque le han estado pagando a todos los vecinos que tienen también su finca y las de ellos la venden, les pagan y esos son lícitos, pero la mía no puedo vender ni me pagan porque la mía es ilícito, nada más porque es una discriminación racial. El caso está en manos de las autoridades como la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Estaremos atentos al caso de este ciudadano y buscaremos una pronta respuesta por parte de los responsables de la vía Yuma. Esta ampliación la estaremos haciendo en nuestra emisión al mediodía mañana. En otros temas, otro ciudadano por su parte denunció que en el barrio Coviva vienen rellenando un humedal que afecta a los peredos de su familia, asegura el afectado que dichos terrenos le fueron entregados por el INCODER hace varios años. Enlace Noticias conoció la denuncia ciudadana de afectación de un humedal en el barrio Coviva cuando el mismo viene siendo objeto de relleno por vecinos del sector a quienes ya las autoridades de policía han advertido sobre el impacto negativo al medio ambiente. En primera instancia, pues en nombre de mi señor padre, que es un señor ya un adulto mayor de 85 años, estamos reclamando de que nosotros tenemos una resolución de adjudicación por parte del INCODER que fecha el año 2004 y en este momento en este momento algunos vecinos del sector de la invasión del barrio Santa Isabel, especialmente un señor que le llaman Picúa, que tiene un bailadero y una cancha de minitejos, están rellenando estos sectores, este sector de los humedales. Nosotros en días pasados llamamos a la policía del medio ambiente, muy, muy, de manera muy eficiente se acercaron, adelantaron una diligencia, los señores se comprometieron a no seguir rellenando los humedales. Esto indica que lo que se pretende con los rellenos que allí se adelantan era de construir vivienda en estos humedales, según la denuncia del ciudadano que tiene sus predios en este lugar con la posición legal de los mismos. Y lo más delicado son los rellenos que se están haciendo sobre todo de aquel lado, desatendiendo pues el llamado que le hizo la policía del medio ambiente, entonces a través de este conducto queremos en nombre de mi papá hacerle un llamado a las autoridades para que frenen eso y los señores vuelvan a sacar la tierra que le están echando a los humedales. Son varias las denuncias interpuestas por quienes se sienten afectados por el impacto del medio ambiente sin que según ellos haya habido una actuación efectiva de las autoridades competentes. Enlace de noticias dialogó con el profesor Uriel Navarro al cumplirse este domingo dos años de la muerte del Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Distintas actividades se cumplieron hoy para recordar su memoria. Con el licenciado Uriel Navarro Urbina en lace de noticias indagó lo que han sido dos años de soledad sin la presencia del Nobel Gabriel García Márquez al cumplirse este domingo el segundo aniversario de su partida. Navarro Urbina, aún enamorado de Macondo, asegura que hace falta Gabo, aunque sus libros están ahí para testimoniar para siempre su existencia. Primero la desaparición física de Gabriel García Márquez ha sido un duro golpe para las letras porque todos esperamos que no tenerlo, digamos que nunca desaparecido, sin embargo sabemos que es una realidad ineluctable y eso también lo único que nos reconforta es que dejó una amplia obra, tanto novelística, cuentística como periodística. El licenciado Navarro destaca el interés universal de mantener vigente la obra del premio Nobel nacido en Aracataca con la gaboteca que hoy es motivo de consulta de la humanidad sobre la vida y obra de este genio de las letras, orgullo de Colombia. Ya en línea está en la universidad de Estados Unidos que compró todo el archivo de Gabo que se puede acudir a él, sin embargo también por ejemplo en nuestra ciudad las bibliotecas que haya, lo que esté en el plan nacional de biblioteca, ampliar lo que es la gaboteca y cada uno tener su propia gaboteca en casa. Para el docente barranqueño hay obras de Gabo que se destacan más que otras como 100 años de soledad y el otoño del patriarca, pero recuerda que la labor periodística de García Márquez es igualmente importante y ejemplar. 100 años de soledad y el otoño del patriarca, pero la obra periodística es monumental, eso hay que tenerlo en cuenta. Este fin de semana en Monachitos, librería, como cada aniversario de la muerte de Gabo, los amantes de su obra en Barranca de Hermeja se dieron cita para recordar esta fecha. Voluntariado del Hospital Regional del Magdalena Medio, realizó bingo y recaudó fondos para ayudas a pacientes de escasos recursos económicos de ese centro asistencial. La finalidad de este bingo es para ayudar a las personas más necesitadas como son los abuelitos que tenemos en el barrio María Eugenia y necesitamos cancelar un arriendo que debemos allí y igual para los niños del hospital comprar medicamentos y leche, cosas que necesitan allá en pediatría. Sí, nosotros llevamos muchos años allí en la asociación, la asociación de amas voluntarias portal tiene 53 años de estar dentro del hospital y hay muchos empresarios que nos han estado colaborando, almacén, en el comercio, muchas partes que nosotros vamos y pedimos las ayudas y ellos con todo el amor nos han colaborado. www.enlacetelevisión.com es nuestra señal en vivo desde donde pueden enterarse del acontecer de nuestra ciudad y región de manera oportuna y veraz. A mal tiempo, buena cara, desde 1994, Cron es la sonrisa de Barranca Bermeja. Es momento de hacer una pausa y al regresar espere toda información al noticiero que usted quiere ver. Cron, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. No se transforme. Abra su CDAT en Financiera con Ultrasan y sorpréndase con la mejor rentabilidad. CDAT del 9% efectivo anual. Tazas increíbles. Subimos las tasas en todos los plazos. Visite nuestras oficinas. Financiera con Ultrasan. Cooperativa especializada en ahorro y crédito. Con Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas. Con amplios descuentos, planes de pago personales, por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. En Industrias en Refri Soldar, tenemos más de 15 años de experiencia trabajando con ventanería en vidrio y aluminio, divisiones y fachadas en vidrio templado. Llámenos. La eternidad surf and call. Contamos con sucursales propias en todo el Magdalena Medio y cobertura nacional. Ahora con sede propia en Barranca Bermeja. Instalaciones modernas. Pregunta por nuestros planes de protección exequiales para empresas. Nuevo diseño, nuevo motor, más confort y tecnología, más robusta que nunca. Solo una Hilux puede superar a otra Hilux. Ven y conoce la nueva Hilux en Sanautos Motors. Detrás de tus servicios hay gente conectada ilegalmente. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a los servicios públicos es como dejar que todos paguemos por ellos. Además, pones en riesgo a tu familia. Denúncialos. La información será confidencial. Una campaña de ESA y SENS. Somos Grupo EPM. Unioriente invita al diplomado, supervisión e inspección de construcciones soldadas. Fecha de inicio 20 de mayo. Matrículate en Unioriente. Fortalece tus conocimientos y habilidades. Te esperamos. Unioriente. Tener el cuerpo que siempre soñaste ahora es más fácil. Clínica La Magdalena se une con los mejores especialistas para ofrecer los servicios de cirugía estética. Su imagen y salud al cuidado de los mejores profesionales. Informes. Gracias por continuar con nosotros. Terminaron este domingo elecciones del liberalismo para la escogencia de sus directivos y delegados a la asamblea de mayo próximo. Dos vertientes en Santander se disputan la supremacía liberal. Terminó este domingo el proceso de elección de directivas del partido liberal en Colombia. En Santander y particularmente en Barranca Bermeja, dos vertientes se disputan las mayorías, las lideradas por los senadores Horacio Serpa y Jaime Durán y las del representante a la Cámara Edgar Gómez Román. Hasta el sábado las votaciones fueron de forma virtual, pero este domingo las urnas fueron habilitadas en la Registraduría Nacional del Estado Civil. En medio de una pertinaz llovizna, los ciudadanos afiliados a la colectividad roja llegaron hasta las urnas para depositar su voto, preferencialmente por candidatos del puerto petrolero. A esta hora se adelantan los escrutinios departamentales y municipales que definirán los distintos directorios y los delegados a la Asamblea Nacional prevista para los días 14 y 15 de mayo, donde muy seguramente el Partido Liberal, donde muy seguramente el Partido Liberal definirá precandidaturas a la presidencia de la República. Horacio Serpa niega que él y el expresidente César Gaviria presionan al presidente Santos para tener fiscal general de la nación a nombre del liberalismo. El senador califica como fábula esa afirmación por parte de sus contradictores. Esta declaración las dio el Serpa en su visita más reciente a Barranca Bermeja. El Partido Liberal aspira a que la decisión que tome de elaborar una terna del señor presidente corresponde a las realidades de Colombia. En este momento se necesita un fiscal que crea en el proceso de paz, que interprete adecuadamente la justicia transicional, un fiscal que tenga criterio liberal, que sea un demócrata, que quiera la paz para los colombianos. La decisión de los nombres es del presidente de la República. No es verdad que el doctor Gaviria y yo hayamos ido a la presidencia a exigirle al doctor Santos una terna en tales condiciones y que si no el partido se retiraba del gobierno. Esa es una fábula. Eso no ocurrió nunca. En imágenes y sonidos conozca otros hechos que han sido noticia en Barranca Bermeja y la región. Una reflexión desde el ejercicio de la disciplina periodística de los diferentes medios, en términos de preocuparnos por dónde va la paz, hacia dónde va la paz. Y de darle voz a esas víctimas del conflicto colombiano y de interesarse por el posacuerdo, por el posconflicto y por el momento histórico que está viviendo Colombia y que es justamente la culminación de esas más de cinco décadas de conflicto armado. Estamos representando al gobierno departamental aquí en este ejercicio de socialización del sistema de áreas protegidas en el municipio de Barranca Bermeja. que se han identificado preliminarmente con la alcaldía, con el ánimo de generar un espacio de conversación, de diálogo con las comunidades. Para decir que la ciudadanía del sector del barrio Por lo Nuevo, en gran parte estamos inconformes por el mal procedimiento que se llevó con el libro de afiliados de la Junta. No sé si es que ellos piensan que nosotras como mujeres no estamos en la capacidad de liderar un proceso como Junta. Yo creo que llegó la hora para que Barranca Bermeja tenga una mujer como cabeza en su Junta de Acción Comunal. 6 y 47 de la tarde, es hora de hacer una pausa y al regresar espere toda la información deportiva a Enlace Noticias. Chrome, odontología especializada. Desde 1994 somos la sonrisa de Barranca Bermeja, la mejor odontología a los mejores precios. Un día estaba en mi casa haciendo las tareas del colegio, ya iba a terminarlas y de repente puf, se fue la luz y me tocó terminarlas con la linterna de mi papá. Con esa Grupo EPM es diferente. Ahora mi hermano y yo podemos hacer las tareas más fáciles en el computador. Mi mamá, ahora no se preocupa porque se le vaya a pagar ni la lavadora ni la nevera. Luego puedo sentarme a ver televisión con mis papás. Cuando invertimos en calidad del servicio, todos somos Santander. Esa Grupo EPM, Vigilados Súper Servicios. Vida, crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Faltan pocos días para el sorteo del bono de 400 mil pesos en la tienda TVB. Aprovecha los grandes descuentos que tenemos en las mejores marcas de ropa para niños de 0 a 5 años. TVB, la tienda que está de moda. Unioriente, invita al diplomado, supervisión e inspección de construcciones soldadas. Fecha de inicio 20 de mayo. Matrículate en Unioriente. Fortalece tus conocimientos y habilidades. Te esperamos, Unioriente. Susi Reina, alta peluquería. Ahora con spa de uñas. Visítenos y conozca nuestros paquetes promocionales. Cepillado, planchado, manicure y pedicure por solo 30 mil pesos. Esta y más ofertas en Susi Reina. Alta peluquería. Emanuel, casa decoradora. Distribuidor mayorista de persianas, manuales y motorizadas. Divisiones para baño, muebles, vinilos decorativos, cortinas en tela y mantenimiento en general. Visítenos. Bienvenidos a la información deportiva en Enlace Noticias. Técnicos de Patriotas y Alianza Petrolera entregaron sus impresiones al finalizar el encuentro que perdió la máquina amarilla 1 por 0. Terminado el encuentro entre Alianza Petrolera y Patriotas que ganó este último 1 por 0, Enlace Noticias dialogó con los técnicos de ambos equipos. El primero en hacerlo fue el entrenador de Patriotas. Cómodos, digamos que seguramente se vio así, con esa. Nosotros no estábamos cómodos por supuesto en el banco, con mucho estimulando los jugadores, buscando la aplicación de ellos, buscando la concentración de ellos, pero suena a cajón, pero mérito absoluto de la preparación del partido y de la aplicación de los jugadores hoy. Lo propio hizo el técnico encargado de Alianza Petrolera quien dejó a consideración de las directivas del plantel su continuidad. No asimilamos eso para poder sortear. Muchas veces es de jerarquía, también no vamos a ocupar los jugadores, pero sí, o sea, lo que yo hago el miércoles lo tengo que hacer el domingo, lo que hago el jueves lo tengo que hacer el domingo. Así esté lleno la cancha y ahí se distinguen los jugadores grandes de los que de pronto están en ese proceso de formación y todavía no lo son. Entonces, lógicamente no es cargarlo a ellos, pero nuestro trabajo está encaminado siempre a que la jugada termine en el arco, con arcos móviles, de todas las maneras, hasta definiendo en tres arcos. La hinchada de la máquina amarilla espera tener noticias esta semana sobre quienes asumen la dirección técnica del once aurinegro para lo que resta de la Liga Águilas 2016. También los jugadores de ambos equipos reaccionaron ante el resultado del encuentro que deja último en la tabla de posiciones a la Alianza Petrolera en la Liga Águila. En un partido para olvidar la Alianza Petrolera volvió a perder en la Copa Águila. Esta vez cayó en el estadio de Daniel Villazapata 1 por 0 ante Patriotas. El once no de Tunja marcó el único tanto luego de que una pelota no pudo ser despejada por la defensa local Fula y fue aprovechada por Elis Ibargüen, quien anotó de cabeza al minuto 15 del primer tiempo. Gracias a Dios y al esfuerzo de mis compañeros logramos el objetivo que era sacar los tres puntos. Creo que luchamos, luchamos en una plaza difícil. Siempre lo ha sido para el que viene. Lastimosamente por Alianza y lo digo porque tengo a Sergio ahí que es amigo, que lo tuve compañero. No le están saliendo muy bien las cosas pero igual tienen un gran equipo, un equipo que corre, que presiona, que lucha, que juega bien. Por ahí tenemos con el profe la opción de mirar y mirar los partidos de los rivales. Entonces creo que eso ha sido importante también porque te formas una idea del estilo de juego de cada equipo y bueno eso al final te ayuda en la cancha pero bueno eso en la cancha hay que ratificarlo, hay que correr, hay que luchar y hoy creo que los compañeros hicieron todo para sacar ese partido adelante. Después del gol de Patriotas lo que se vio fue un cotejo falto de buen fútbol sin que los senos petroleros dieran muestras de quitarse de encima el fantasma de la derrota. Fue este el segundo y último partido del profesor Moreno como director técnico encargado de Alianza Petrolera que venía de ganar en la Copa Águila a Atlético Bucaramanga uno por cero. Sí, yo creo que es difícil, da un poco de impotencia no poder marcar, tener las oportunidades y de pronto no concretarlas, yo creo que eso da un poco de rabia. Y no, negativo porque bueno, de local tenemos que ganar, no hemos podido lograr la victoria por la liga y bueno cada vez se hace más duro la verdad. Y bueno el balance es negativo, se intentó por todos lados, yo creo que se intentó, pero no de la mejor manera porque bueno no se generaron muchas opciones de gol. Con esta derrota se agudiza aún más la crisis que afronta el Onceno Aurinegro sin que se tenga en el horizonte la posibilidad de superar la misma. Hasta aquí los deportes con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Momento de hacer una pausa y al regresar espere más información en el noticiero que usted quiere ver. En Industrias en Refri Soldar, tenemos más de 15 años de experiencia trabajando con ventanería en vidrio y aluminio, divisiones y fachadas en vidrio templado, llámenos. Descarga y conoce la aplicación de enlace televisión en tu smartphone. Noticias locales y regionales, conexión directa con nuestras redes sociales, también puedes disfrutar de nuestra señal en vivo y mucho más. Miles de usuarios en Barranca Bermeja, Colombia y el mundo ya la descargaron y disfrutan de todo nuestro contenido, no te quedes por fuera. Descarga ahora enlace televisión en tu smartphone, disponible en App Store y Google Play. Carlos Publicidad, señalización vial e industrial, pendones, pasacalles, vallas, murales y todo lo relacionado con el mundo publicitario. Ahora estamos en la carrera 28, número 52-33. Carlos Publicidad, profesionales a su servicio. Pánico escénico, ve a la Escuela de Arte de las Tablas. Ven a la Escuela de Arte de las Tablas. Inscríbete en nuestros talleres de formación en teatro, danza, percusión y plástico. En la Escuela de Arte de las Tablas te preparamos para crear y crecer en el arte. Somos Industria Cultural de Barranca Bermeja. No utilices los espacios públicos como sanitarios y recoge las heces de tu mascota. Recuerda, orden y aseo es lo primero. Comprometido con mi tierra, en Barranca Bermeja sí es posible. Una campaña de la Alcaldía Municipal. El Tiempo Colecciones presenta Arteterapia Zeni. Explora tu creatividad natural con estos impresionantes patrones para colorear. Búscalos todos los domingos a partir del 6 de marzo con el cupón que viene en El Tiempo más 15.900 pesos. Esta es Camila. Trabaja en una zapatería. Este es Miguel. Tiene una tienda de electrodomésticos. Los dos viven y trabajan en Barranca Bermeja. Miguel compra en la zapatería de Camila. Y Camila en la tienda de electrodomésticos de Miguel. Los dos apuestan por comprar en Barranca. Porque si compras en Barranca, el dinero se queda en Barranca. Así de claro. Vamos ingeniero, disfrutemos el paseo. ¡Al agua! Preservemos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre. Un paraíso náutico cerca de usted. ¡Ey! Cuidemos nuestra ciénaga. ¡Ey! Cuidemos la ciénaga. ¡Ey! Cuidemos nuestra ciénaga. ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! Cuidemos nuestra ciénaga. Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 55 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Música Gracias por continuar con nosotros. Del 22 al 24 de abril tendrá lugar en Barranca Bermeja una nueva versión del Festival de Bandas Folclóricas. Así lo dio a conocer el presidente de la Asociación de Música Popular. José Roénez Acosta, presidente de la Asociación de Música Popular, en diálogo con Enlace Noticias, dijo que todo está dispuesto para la nueva versión a partir del 22 de abril del Festival de Bandas de Barranca Bermeja, certamen institucionalizado. Bueno, la versión número 23 del Festival Nacional de Bandas llega nuevamente a su fecha tradicional, como es la fecha de aniversario de la ciudad de Barranca Bermeja. Por eso las mejores bandas del país estarán presentes en Barranca Bermeja en este 94 aniversario del 22 al 26 de abril. Roénez Acosta ha confirmado que son 10 las bandas folclóricas de diferentes lugares de la geografía nacional, pero especialmente de la Costa Caribe, las que han confirmado su participación en este evento folclórico. Son las mejores bandas, precisamente hicimos una selección de las mejores bandas ganadoras de eventos a nivel nacional, por eso en esta oportunidad por el departamento de Córdoba viene nada menos y nada más que la super banda de Colomboy y la banda Nueva Esperanza de Manguelito, la que toca Bonito, del departamento de Córdoba. Por el departamento de Sucre la presencia de la banda San José de Toluviejo, la banda 8 de Septiembre de Cincé, que es la actual ganadora del Festival Nacional del Porro en San Pelayo, y la banda San Juan de Caimito, del departamento de Sucre. El departamento de Cundinamarca viene la banda de Tocantzipá, y por el departamento de Boyacá viene la banda de Notza, de Notza Boyacá, también se hace presente. El departamento de Bolívar la banda 13 de Diciembre de El Guamo Bolívar, que es la ganadora de un certamen que se hace en Cartagena. La plazoleta Cacique Epipatón servirá de escenario de este encuentro de música popular, que este año se ha denominado como un canto por la reconciliación nacional, y se hace en homenaje al maestro Miguel Emilio Naranjo Montes. Y de esta manera hemos llegado al final de la emisión, pero antes de despedirnos, recuerde, materiales eléctricos, Electrofer, ilumina tu vida. Mañana tenemos una cita muy temprano a las 6 de la mañana con todo el equipo periodístico de Enlace Radio, porque las noticias no duermen y usted necesita salir de su casa bien informado. Esto es Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Una feliz noche. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver.